en la edición 367 de este partido que siempre tiene un condimento especial podrían haber novedades en el cuadro crema como por ejemplo el regreso de aldo corso quien ha respondido favorablemente en su recuperación o la inclusión de marcos arabia en el once titular por williams rivero y hacer duple en la saga central con matías benedetto precisamente este último analizó el duelo y esta posibilidad bien disfrutándolo va a ser un partido muy lindo bueno esperemos que sea favorable para nosotros pero que no armó ningún equipo solamente hicimos trabajo más general y seguramente bueno mañana quizá él ya va a ir preparando el partido además se refirió a la categoría del rival y de quien deberá estar muy pendiente hernán barcos y hoy tiene un gran plantel tiene jugadores jerarquía vamos a tener que estar más concentrado que nunca porque sabemos que con esa jerarquía también te pueden lastimar pero bueno también nosotros tenemos nuestras armas para poder lastimarlo a ellos así que va a ser un gran partido la experiencia obviamente tiene tiene sus manias tiene muchos años también en equipos de mucho prestigio así que bueno va a ser un va a ser un gran partido por otro lado en el estadio monumental se estrenará una pantalla gigante para que los hinchas cremas puedan disfrutar de un gran espectáculo así todo va quedando listo para que este domingo 19 de febrero a partir de las tres y media de la tarde se viva una gran fiesta del fútbol nacional